A ver, ya, ya, va a ir hasta allá, va a ir hasta allá, por allí, en el parque, vamos, papita. Buenas tardes, mía Fabrián. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Ah, por aquí? Siempre, nosotros decimos que bien. Bien, gracias a Dios, seguro, alegrita, ¿verdad? Sí, ya. Hola, ¿cómo estamos? Bien.